En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, sábado. Aries, la indecisión está reinando en tu vida. Te parecerá que no sabes a dónde vas, hacia dónde te dirige. Manifiesta hoy tu espíritu fuerte, luchador y supera esa pequeña crisis que te aqueja desde hace algún tiempo. Ven, busca de ese buen amigo para conversar e intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 9, el 2 y el 15. Tauro, concentra tu energía hoy en poner más interés para ir tras la conquista de aquello que te va a brindar estabilidad en el amor. En tus estudios, económica, confía en tus viejas amistades. Al momento de pedir consejo, evita hasta donde tú puedas todo tipo de exageración. Que no te compliques la vida resolviendo problemas de otro. Cuídate de alguien muy cercano a ti. Te quiere hacer la vida imposible. Y tus números de suerte son el 32, el 44 y el 10. Géminis, estarás hoy más activa que de costumbre. Lo que te va a ayudar a terminar a tiempo tus obligaciones. La energía planetaria continúa hoy causando transformaciones en tu personalidad, tu imagen y tu físico. En este fin de semana, se despierta en ti el interés por la medicina, esa medicina preventiva y los alimentos naturales. Cuídate mucho tu salud, que después que la pierda, tienes todos los problemas del mundo. Tus números de suerte son el 65, el 9 y el 22. Cáncer. Invierte tus energías en continuar adelante con tu excelente labor como ser humano y espiritual que tú eres. Tus caminos están siempre llenos de luz. No permitas que las experiencias pasadas, poco agradables, arruinen tu momento presente. Recuerda que todo está en mano de Dios. Pídele a Dios. Ora. Cuídate. Y tus números de suerte para hoy son el 19, el 9 y el 77. Leo, tómate tu tiempo en todo. Nada de prisas espera un reencuentro con alguien a quien conociste hace poco y que causó una muy buena impresión en ti. Asegúrate de no ser tú la causante de problemas entre alguien más que vive confiado en esa otra persona. Cuídate de gente chismosa, habladora, que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte para hoy son el 18, el 42 y el 65. Virgo, buscarás una segunda opinión en todo lo que te afecte a ti directamente. Realmente, implementarás en tu vida nuevos métodos de relajación. Continúan los cambios tanto en tu aspecto físico como emocional. Hoy, te atreverás a hacer algo que por largo tiempo has pensado realizar. Tus números de suerte son el 6, el 47 y el 65. Libra, pide a tus seres de luz que te iluminen tus pensamientos. Lo que tú tengas que ver con tu familia cobra mucha importancia para ti. El bienestar físico y emocional de la misma jugará un papel muy importante en cuanto a una decisión que tú tienes en mente tomar en relación con tu trabajo, con tu estudio, con tu profesión. Cuídate, cuídate mucho en el amor de gente que te quieren hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 4, el 26 y el 77. Escorpión, te podrás dar el lujo ahora de escoger pareja. Si te encuentras unida sentimentalmente, pondrás tus condiciones sobre la mesa y podrás estar segura de que la van a escuchar. En tu vida sentimental, reina el equilibrio. Este fin de semana estarás muy segura de ti misma y no padecerá de limitaciones o frustraciones. Cuídate mucho en el amor que te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 37, el 8 y el 77. Sagitario, todo viaje, bien sea por aire, mar o tierra, te va a resultar lucrativo. Ven, busca de nuevos horizontes que te van a ayudar a expandir tus conocimientos. Tus números de suerte son el 7, el 16 y el 22. Capricornio, tu vida se ilumina. Todo el que te hizo daño en el pasado, ahora recibe su penitencia y verás a tus enemigos derrotados. Haz un esfuerzo por salir adelante y lograr todos tus propósitos. La satisfacción de haber triunfado te va a fortalecer ese autoestima y será tu mejor recompensa. En el amor, todo será felicidad si tú te lo propones. Tus números de suerte son el 5, el 30 y el 65. Acuario, la buena suerte te va a llegar a través de otras personas como lo son amigos, pareja, familia o asociados. Estarás muy ambiciosa e irás tras aquello que te saque de la rutina en que tú misma te has metido. La confianza que has desarrollado en ti misma se fortalece aún más durante el día de hoy. Tus números de suerte son el 33, el 77 y el 24. Pisces, no permitas que tu orgullo te distancie de aquellas personas que tú amas. Este fin de semana, coopera, sé más flexible. Tu vida social se activa, llevándote a hacer cambios de rutina ahora en tu ya cargada agenda. Es posible que te veas obligada a ceder ante las demandas de tu pareja para mantener la paz en tu relación. Hay gratas sorpresas para ti este fin de semana en el amor si tú te lo propones. Tus números de suerte son el 7, el 21 y el 77. Tu horóscopo del fin de semana. Suscríbete en mi YouTube, José Canalda. Comparte este trabajo si te gustó. Ponlo en tu Facebook. Hasta mañana si Dios quiere.